Una y otra vez José Sánchez ofreció disculpas públicas. El hombre que dijo haber encontrado un bolso con ahora pidió perdón a su pareja, al fiscal Federico Uriburu y a los periodistas que lo entrevistaron. El changarín que armó la historia para conseguir un trabajo en blanco, ahora teme perder su puesto informal en una panadería de la localidad entrerriana de Nogoyá. Vamos de peor en peor, tengo dos hijas que educar, pero mi moto se rompió y no las puedo llevar a la escuela, le dijo Sánchez a TN. Lo que conté fue todo falso con tal de conseguir un trabajo digno, acá todos mienten, te dicen que te van a dar trabajo, pero te abusan, reprochó a su vez el changarín. Todo comenzó el fin de semana cuando el hombre convenció a su esposa de aparecer en los medios para contar esa historia. Con el relato ya memorizado, aseguró que había visto que otra persona se subió a una camioneta olvidándose el bolso en la vereda, que trató de hacerle señas, pero que no lo vio. Nunca había visto tanta plata, menos en dólares, y, de hecho, no la vio porque, como confesó, era mentira. Mi señora no tiene nada que ver, aclaró Sánchez cuando la mujer apareció en cámara para abrazarlo y perdonarlo de inmediato. Pido disculpas, pero a José lo perdono porque siempre me ayudó. Mi papá murió en la miseria. Y Sánchez insistió, ella no tiene nada que ver. TN.com.ar TN.com.ar